¡Oye, a ver! Tarde o temprano yo sé que me va a llevar la ciudad Pero por lo pronto vivo en un producto de vida como me da la gana A la gente nada le parece, siempre te critican Bien o mal, siempre vas a hablar Si yo supiera que me va a llevar la ciudad Trataré ya de hacer lo que no has podido lograr Mi fortuna está en el talento que es que vivo Trabajando honradamente y no al tarde me hago la paz que he conseguido Mi vida la estoy viviendo hasta el extremo Cantando con medida mi dinero Me dicen que soy toda la madre pero yo nada les dejo Gracias, muchas gracias a Diego Cantina por la oportunidad Que nos ha dado el perdero, el perdero, el perdero, el perdero, el perdero Gracias a nuestros compañeros del sentimiento Y a la que tuve también con la dedicación que me dieron Mi fortuna está en el talento en el que vivo Trabajando honradamente y no al tarde me hago la paz que he conseguido Mi vida la estoy viviendo hasta el extremo Trabajando honradamente y cantándole a mi pueblo Te dicen que soy todo hasta la madre Por ese gasto con medida lo que tengo No prefumo ni aparezco lo que en gran gran no lo tengo Mi fortuna está en el que vivo Trabajando honradamente y no al tarde me hago la paz que he conseguido Gracias, muchas gracias